bueno si fue Rudy aquí con mi estudiante Jonathan ya vieron la demostración que hice ahora con palo con palo y después me va a tirar un piñazo con el cross ahora voy a explicar cómo defendemos en esa parte él me viene con lo que se llama un backhand strike le estoy dando la mano normalmente la persona va a soltar el arma pero vamos a decir que no la suelta lo chequeo de la mano le estoy dando la cabeza dándole a la mano o el estómago aquí controlar el brazo aquí en esta manera él me va a tirar un cross lo que le llaman un deflection aquí le hago el brazo para abajo con el puño trapeo la mano y le doy aquí acuérdate esta es una manera de aquí yo puedo venir desarmarlo aquí darle aquí entrar aquí darle una rodilla hay mucha entrada aquí igual como por ejemplo puedo hacerlo con las manos él me puede venir aquí le estoy entrando los ojos chequear la mano aquí me da otra vez y lo que estoy haciendo de flex en la mano a entrar aquí a chequear y darle el golpe la única diferencia que el palo no está aquí estoy usando la mano ojalá que le gusten dale like button y mándeselo a sus amigos buen día